Un delito que el Colegio Médico de la Libertad denunció y evitó se consumaran hechos lamentables. Según hizo público el decano de esta institución, la identidad del galeno Fabián González Carretero habría sido suplantada por otro profesional, identificado como Carlos Fabián González Ortiz. En este caso, al recibir la noticia de la denuncia que ha hecho el procurador de la Municipal de Esperanza ante el Ministerio Público, de una persona que se hacía pasar por médico, inmediatamente hemos procedido a verificar si esta persona en realidad es o no médico. Y la búsqueda ha sido negativa, es decir, esta persona no es médico. Esta persona ha venido ejerciendo la medicina en este centro médico y probablemente en algunos otros sitios de manera ilegal. El hecho se agrava cuando se involucraría a la Municipalidad Distrital de la Esperanza por suscribir un convenio con una empresa que, según el decano del Colegio de Médicos, gerenciaría el citado falso galeno, quien habría hasta extendido recetas médicas que no le correspondían. Este acto fue denunciado por la citada institución. Recetas que han sido firmadas con el número de colegiado y el apellido de un colega que sí es médico, el doctor González Carretero. El doctor González Carretero no ejerce, no está colegiado acá en la ciudad de Trujillo, sino él ejerce en Lima. No sabemos si en algún momento él haya podido venir acá y trabajar algunos meses ahí en este centro médico, pero en este aparecen estos sellos, estas firmas, en estas recetas con el nombre y el colegio del doctor González Carretero. ¿Él también podría iniciar acciones legales contra este? Porque es un delito contra la fe pública, ¿no? Está suplantando a una persona, en este caso a un médico. Pero este no sería el único caso de suplantación de un director o médico especialista en la región. Ya en 2013 hubieron dos casos similares, denunciados por las autoridades. Por ejemplo, la de un ciudadano que suplantó a otro galeno en Guamachuco. Se trataría de José Luis Dióces Joaquín, fallecido en el accidente del bus de Orna el 13 de abril de aquel año. Por alguna razón retuvo el sello de uno de nuestros colegas que trabajaba allí y cuando éste se retiró comenzó a prescribir con su sello y con su colegiatura. Simplemente, ante cualquier sospecha, prescripciones absurdas, procedimientos insólitos, la población debe recurrir rápidamente a nuestro buscador de colegiados en la página web y verificar si esa persona que lo está atendiendo es realmente un médico. Cabe recordar que este tipo de delitos podrían tener la pena de cárcel no menor de dos años ni mayor de cuatro, además de, según el agravante, incrementarse las penas de acuerdo al artículo 427 del Código Procesal Penal Peruano.